Canal del Caballo, con el auspicio de Performance, alimento concentrado para caballos Select the Best, suplemento americano de origen natural Agricola Dojínco, somos parte de tu criadero Ara Santa Ana, criamos con pasión y excelencia Mundo Equino, equinoterapia y preparación de binomios Criadero Las Siete Penas, nos apasiona el caballo raza chilena Presentan Hola amigos del Canal del Caballo, nos encontramos en Batuco Donde hoy mostraremos las clasificatorias del Movimiento de la Rienda Tanto masculino como femenino, para ver quiénes son Los que estarán en la final en Rancagua Soy Felipe Fariña y los invito a un nuevo especial del Canal del Caballo Señorita Ignacio Rodríguez, votando a esta chava Y por todo el chico sería un cuantos votos Y por esta hora realizar, Andalas De marcha obtenía un punto, el trote un punto, el trote un punto y el trote tres puntos Total cinco votos Siguiente prueba realizar, extrae patas y para Pero está hecho,garra patas y para la derecha Como etiqueta, apasiona el caraja No, sino, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no domino No, 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 no En esta prueba obtenemos 7 puntos. Siguiente prueba a realizar, la troya. Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl y aprende de los que saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Performance, alimento concentrado para caballos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y aprende de los que saben. Gracias. Ahora Santa Ana, criamos con pasión de excelencia. Gracias. 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 ...y cuando deciré que es un total de coherencia por mí. Toma la vista la señorita Romane Soto montando a mi tu bello. En morfología obtenió tres puntos. Siguiente prueba de realizar, andares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! 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 Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl ¡Aplausos! 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 Este fue obtenido tres puntos. Siguiente prueba realizada. Cuesta sobreparada. ¡Aplausos! 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 ¡Apkurúdu! Gracias. Bueno, la verdad, muy contenta, ya que una de mis metas era clasificar a Rancagua, ya que es mi primera vez, así que muy contenta con el caballo, un poco de trabajo, pero estamos aquí dando la cara y moví con muchas ganas, así que ahora con más ganas a Rancagua. Bueno, el escarchao, bueno, yo creo que ya lo conocen, es vicecampeón de Chile, y bueno, tuvimos la oportunidad de poder tenerlo nosotros, así que bueno, aquí están nuestras manos y muy bien cuidados, así que con muchas ganas a Rancagua. Bueno, en verdad, dedicado a mi familia, ya que son ellos los que me apoyan, siempre están ahí, al igual que Juanito Valderrama, que es mi entrenador y arreglador, así que ahora me voy a estar viendo, y muchas gracias a todos, en verdad, siempre me encuentro muy apoyada en todos lados, así que muchas gracias a todos. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal, por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, Xcel, el protector articular, Hilux, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas equitacil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. En Mundo Equino, tenemos un equipo multidisciplinario para que puedas disfrutar y compartir con los caballos. Nuestro equipo de quinoterapia cuenta con profesionales en fonodiología, kinesiología y terapia ocupacional. Nuestros servicios secuestres cuentan con cursos de manejo de caballos en todos los niveles, formación de jinetes, avanza, recuperación de caballos con problemas y preparación de caballos para cualquier disciplina. También tenemos pesaderas para dar el mejor hospedaje para tu caballo. Mundo Equino, el caballo es movimiento y el movimiento es vida. Entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, en pleno Valle Central de Chile se encuentra el Ara Santa Ana. Desde 1979, la familia Casizabaj adquirió un compromiso con la crianza de caballos, primero árabes, luego raza chilena y frisones. Crianza de excelencia tanto en su belleza como en el ámbito deportivo y funcional. El respeto, la entrega y devoción por estos maravillosos animales son algunas de las características que distinguen nuestro Aras. La crianza que le hemos dado a nuestros ejemplares ha sido reconocida con importantes premios, tanto nacionales como internacionales. Porque en Ara Santa Ana, criamos con pasión y excelencia. ¿Tienes problemas de pasto, agua o espacio? En Agrícola Doyinco tenemos la solución. Ahora tu crianza puedes tenerla en el sur de Chile. Las mejores praderas, agua pura y lo mejor, criar empanadas libres para que tus cuadrillos desarrollen su máximo potencial. Forraje todo el año, veterinario 24-7, personal altamente calificado, con más de 40 años de trabajo con caballos chilenos. Agrícola Doyinco, somos parte de tu criadero. En Criadero Las Siete Penas, nos apasiona el caballo raza chilena. Es por esto que nos preocupamos en buscar genética de campeones, que proyecte nuestro criadero tanto en funcionalidad como en morfología. Criadero Las Siete Penas, de los señores Rodrigo Ruy Díaz y Felipe Fariña. Venta permanente de productos y servicio de montas. En Performance, ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento, hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl Toma la vista el genético de Carlos Moris montando atentado. En morfología obtenido dos puntos. Primera prueba a realizar, andares. El marcha obtenió un punto. El trote tres puntos y el galope tres puntos. En esta prueba obtenió siete puntos. Si es probable necesitar, entra en la paz y ganar. Agrícola Doyinco, somos parte de tu criadero. Esta prueba ha obtenido cuatro puntos. Siguiente prueba a realizar, la la doble. Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl y aprende de los que saben. Gracias. 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 En marcha obtenido dos puntos, trote dos puntos y galope tres puntos. Total de la prueba siete puntos. Próxima prueba realizar entra de patas tíbará. En criadero a las siete penas, nos apasiona el caballo raza chilena. ¡Gracias! 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 Siguiente prueba realizada, el otro. Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl y aprende de los que saben. Gracias por ver el video. Hoy se nos ayuda hacer una gran biblia. El volatil. Performance. Alimento concentrado para caballo. 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 Toma la pista y el jinete Carlos Moris montando a Penacho. En morfología obtenió tres puntos. Debería aprobar realizar andares. El racha obtenió un punto, el trote tres puntos y el galope dos puntos. Total de la prueba seis puntos. Y el que voy a analizar, el trae matas y balas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 De esta prueba anterior, 5-4. Siguiente prueba a realizar, vueltas sobre para atrás. ¡Vamos! 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 Esta es la prueba anterior, 5-4. Siguiente prueba a realizar, desmontar y montar. ¡Vamos! 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 Veamos! Siguiente prueba a realizar, entrada de platas y parada. En este prueba obtenido 8 puntos, Siguiente prueba a realizar, la droga. Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl y aprende de los que saben. Siguiente prueba a realizar, la droga. Siguiente prueba a realizar, la droga. En este prueba obtenido 7 puntos, Siguiente prueba a realizar, el baladín. Siguiente prueba a realizar, la droga. Select the Best, suplemento americano de origen natural. En este aprobado ha tenido 10 puntos, 10 puntos para realizar, enfrentar y montar. ¡Viva! ¡Viva! En este programa obtenemos 5 minutos. Siguiente programa de la ciudad, nuevamente pasada. En este programa obtenemos 5 minutos. Finaliza su participación y el jinete Emanuel Silva montando a Comodín con un total de 61 puntos. Toda la mitad y el jinete Carlos Boric montando a Cuñada. En morfología obtenemos 2 puntos. Primera prueba a revisar Andales. El maestro obtenió 2 puntos. Trote, cero puntos y me alope dos puntos. Trate la prueba, cuatro puntos. Que este pueda realizar, le trae patas y balas. En este juego ha tenido siete puntos. Siguiente prueba, a realizar la truña. Visita nuestros cursos online en www.canaldelcaballo.cl y aprende de los que saben. ¡Gracias! En este juego ha obtenido seis puntos. Siguiente prueba, a realizar el ocho. ¡Gracias! 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 En este juego ha obtenido siete puntos. En este juego ha obtenido 5 minutos. Próxima prueba de realizar, vueltas sobreparadas. En esta prueba ha obtenido 8 puntos. Siguiente prueba de realizar, desmontar y montar. En este juego ha obtenido 5 puntos. Siguiente prueba de realizar, vueltas sobreparadas. En este juego ha obtenido 5 puntos. Finaliza la participación el jinete Carlos Morris montando a cuñada con un total de 49 puntos. En consecuencia, el campeón del movimiento latina del torneo clasificatorio Batuco 2019 es el jinete Manuel Silva montando a comodín con un total de 61 puntos. Fuertes aplausos para la extensión del movimiento de Brinda Básculina. Contento por el negro que también conseguimos premiarlo. Corriendo, así que muy feliz. Muy feliz, un sueño cumplido. Las dos cosas, corriendo y moviendo la renta. Y me hicimos las dos cosas en el mismo bolso, así que aún mejor. El hijo del camarero es una madre presumida. Contento, feliz. Redicarle el chupo aquí a los dueños, a los patrones, a la familia, a mi pareja, a mi hija, a mi papá, a todas las familias. Canal del Caballo, con el auspicio de Performance, alimento concentrado para caballos. Select the best, suplemento americano de origen natural. Agrícola do yinco, somos parte de tu criadero. Ara Santa Ana, criamos con pasión y excelencia. Mundo equino, equinoterapia y preparación de binomios. Criadero Las Siete Penas, nos apasiona el caballo raza chilena. Presentaron